Música Tú causas esta gris sensación Y afuera el mundo sigue peor No lo espero que vuelvas a mí Aunque sé que eso no va a suceder No puedo Dime No quiero Seguir He estercado en mi sol Atrapado por la sociedad Depresión Depresión El mundo no es mucho para mí Ya no quieres que sea feliz No sé Y si logramos cambiar Tal vez sea tarde No puedo Vivir No quiero Seguir Estercado en mi soledad Atrapado por la sociedad Depresión Depresión No 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 Acancado en mi soledad, atrapado por la sociedad, depresión, depresión. ¡El Pago!